Ayer pedí que te murieras, que te matara la tristeza Que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza, que todo el mar que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras, porque te odio de a de veras Pero ese idiota corazón, es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie Porque jamás pude arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco, porque jamás pude olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie Porque jamás pude arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco, porque jamás pude olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Joel Santos Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio y te odio y te odio y te odio de verdad Pero ese idiota corazón es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie Porque jamás pude arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco, porque jamás pude olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Yo solo quiero que tú vuelvas